como a todos un saludo para todos en el día de hoy vamos a comenzar una secuencia de otro y para comenzar a hablar un poquito sobre otro y para nunca nada de la parte práctica y para nunca me gusta hablar de nada el aspecto práctico y para porque creo que me respetuosamente lo digo para que las personas que lo hacen yo creo que lo que se parta en secreto se debe quedar y cada vez que nos acercamos un oriza hacemos un error lo que sea por alguna manera es un pacto de nosotros con un irmole o como los du mares en base a algo que queremos recibir y por tanto estamos ofreciendo un sacrificio y entonces creo que eso debe ser secreto no yo personalmente por eso no lo hago pero si vamos a conversar sobre los de un difamos el intercalando y en el día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre los de unif a ellos ellos veces primero y fa es el padre de todos los otros hace como se conoce y y fa dice y fa y fa canki bori es yo me dice no existe ningún otro difama grande que yo ven existe un otro difama prominente que ellos ven y la razón por la que esto sucede es que desde el principio de la creación ellos ve ha tenido a jugar un papel determinante no sólo cuando se trata de de la ubicación de ori o de la cabeza como icono de ori oriedad ori el edad como se conoce como icono o recipiente de ori del destino pues nuestro destino está aquí en nuestra cabeza nosotros nos corta la cabeza y se acabó el destino en la tierra y ori ese destino esa divinidad que es la divinidad del destino pues habita en nuestra cabeza y eso precisamente es lo que representa en la anatomía humana representa ellos ve representa la cabeza la guía pero la razón por la que sucede esto es porque además de otras cosas en el principio del mundo o los dumares comandó a alguna que viniera a la tierra y esta primera expedición fue un fracaso después mandó batala y la segunda expedición fue un fracaso y después mandó a orúmila y cuando comandó a orúmila de venir a la tierra como ya la expedición de orúmila para tal había sido un fracaso orúmila hizo adivinación ante bien a la tierra el orden que se dio fue el jorbe y los sacerdotes celestiales tomaron la decisión de decirle que tomara ciertos materiales entre los que estaba de huete al balayé y había obvi y había oropo habían diferentes materiales y se le pidió que tomara estos materiales como parte del sacrificio de los trajeros a la tierra cuando orúmila vino orúmila fue capaz de hacer la tierra habitable orúmila no vino solo alguno vino solo o batala no vino solo todos los irumoles por ejemplo cuando vino batala vino vino un irumole vinieron varios irumoles junto con batala vino alan un olores subebi va bemiti afilará los otros todos estos son irumoles y así como también y como orúmila también entonces lo que quiero decir es que orúmila fue capaz en un momento determinado de hacer la tierra habitable y esa fue lo que comandó orúmila en ese momento y fue a través de jorbe que orúmila tuvo éxito en hacer la tierra habitable por lo tanto cuando un hijo de jorbe viene a la tierra su mandato primeramente por los domares hacer la tierra habitable para que la tierra sea habitable lo único que hay que hacer es preservar aquellos conservar o predicar aquellos principios de los domares los atributos de los domares la paciencia la perseverancia la honestidad la humildad la esperanza etcétera son los atributos de los domares eso fue lo que hizo orúmila a través de su conducta verdad pero le voy a transmitir de este otro mi experiencia personal porque este es mi otro y fa este es el otro que me dio nacimiento a mí durante mi iniciación de fa pero además eso también es el otro y fa de mi llevaba y fa en la corda hubo el reino de veces de fa con leo de esa ya y pues voy a transmitir un poquito de mi experiencia personal el problema que existe con el job y que es un auto muy hablado por supuesto porque como es el primer auto y fa existe mucha literatura de yo y es un auto muy hablado y existe mucha literatura entonces lo que sucede es que ellos ve según yo escuchado de los propios de uruguay es que no es un auto para ser humano y se lo digo por esta razón ellos lo dicen porque es un auto que es muy difícil de vivir la razón por la que es muy difícil de vivir es porque cuando una persona es el job se espera que tenga una actitud perfecta y ningún ser humano es perfecto todos los seres humanos tenemos cometemos errores tenemos muchos efectos y es imposible que nosotros nos podamos comportar aunque seamos haciendo de uruguay es imposible que nos podamos comportar como el propio uruguay porque nosotros no somos uruguay entonces cuando una persona es hijo de yo se pone en el centro del universo y el mundo ok siempre lo está juzgando por eso entonces las personas muchas veces están esperando que tú te equivocas que tú cometas un error que digas una palabra bien que es una palabra mal para juzgarte y para criticarte y eso es normal porque precisamente eso fue el primer recelo que creó ante los demás rumores cuando rumela fue exitoso cuando rumela fue capaz de complementar la misión que los dumares le habían dado a otros y otros no habían podido hacerlo es por esta razón que sabiendo que somos imperfectos pero que además nosotros no escogemos nuestro destino y esto es algo que le voy a decir a todas esas personas nacido bajo los de un el job de que ya deben saberlo y si no pues se los voy a decir la parte dura de vivir el job es que nuestro destino no está escogido por nosotros nosotros podemos escoger lo que queremos esposa o casa o hijo y vamos a tener una vida buena siempre vamos a tener la bendición de los dumares y siempre vamos a salir de todos los problemas no importa cuál sea la situación siempre se va a salir de los problemas pero al final del día el compromiso número uno de ellos ver con olor dumares y con el plan de destino color dumares tiene para ti y es por esta razón que muchas veces uno tiene que echar un lado los pensamientos de los seres humanos porque si nosotros nos guiamos por los seres humanos no hacemos nada así mismo como si rumela se hubiera guiado por los demás de los moles probablemente hubiera sido un fracaso se rumela no miró para el lado que estaban haciendo los moles sencillamente siempre hizo el bó hizo todos los sacrificios que fueron prescritos por los dumares y por esta razón fue capaz de complementar su destino pasó trabajo vicisitudes muchos problemas pero siempre fue capaz de comentar como de complementar su destino por lo tanto nosotros las personas que tienen este otro y fa lo que debemos hacer es sencillamente comprometernos como los dumares en hacer la parte que nos toca a nosotros y dejar todo lo que son los detractores los enemigos que es algo que va a golpear mucho yo sobre todas las cosas ok va a golpear el hecho de que las personas siempre van a tratar de desviarte de tu camino siempre van a tratar de moverte siempre van a tratar de que tú te equivoques o siempre van a difamar de ti y es normal que eso suceda nosotros sencillamente debemos olvidarnos eso porque yo me tiene un refrán que dice y me sentaré en el frente de mi casa con los años a ver pasar el cadáver de mis enemigos entonces no podemos enfocarnos en lo que dicen las personas en lo que piensan las personas en lo que hacen las personas debemos enfocarnos únicamente en el plan de destino que es un plan de destino que está conformado y escrito por los tumares descubrir dentro de ellos ve que es muy grande cuál es el plan de destino de nosotros ya sea dentro y favoriza etcétera y dar lo mejor de nosotros en ese plan de destino sin escuchar pues los cantos de sirena porque si tú te pones a escuchar los cantos de sirena lo que sucede es que vas entonces a vivir el destino de otras personas y eso no es lo que estamos llamados los seres humanos cada cual tiene su destino cada cual debe meterse en su vida cada cual debe criticar su orden yo nunca me voy a parar aquí a criticar el orden de nadie porque sencillamente no lo vivió yo tengo un alejado mío que vivió mi orden difá por un año y cuando terminó el festival de ese año que terminó su año medio o luego lo acompañó en el sentimiento ojalá nunca más en la vida me vea el golpe porque nadie sabe los sufrimientos nadie sabe las tristezas nadie sabe los problemas o los conflictos que vive cada persona con su propia astralidad y con su propio destino y el golpe pues tiene la característica de que es el orden donde las personas en la vaca o de la valla se paran siempre a tratar de criticarnos a nosotros mira este es el hombre y suerte y este es el hombre solo 3 este es el hombre es muy fácil criticar a cualquier los ellos ver lo que es muy difícil es vivir el hombre pero como también dice lo yoruba dice que a un hijo yo solamente puede criticar los los tumares porque fue quien lo creó solamente puede jugar los los tumares porque fue quien lo creó el compromiso con nosotros un compromiso de comportarnos como los tumares nos creó dice yo me comporto bien yo no hay yo no alberto malos pensamientos tampoco hago el mal por lo tanto ese es nuestro compromiso más importante olvidarse de lo que dicen los seres humanos y sencillamente enfocarse en el plan de destino a la tierra cuando usted encuentre su plan de destino y hago los sacrificios para ser capaz de complementar ese plan de destino entonces a partir de ese momento usted se va a poner en alegración como los tumares en perfecta alineación que es lo que habla ellos y a partir de ahí todo lo demás va a llegar en la vida sin falta deseo que los tumares los bendiga de esto podemos hablar probablemente unos 10 años pero hasta aquí vamos a llegar en el día de hoy quizás podamos hacer otro vídeo en otro momento yo los tumares los bendiga a todos hace un guato un buen